Estamos realizando un curso de capacitación en el diagnóstico de Triquinela Spiralis mediante la técnica de gestión artificial. Es un curso de capacitación para veterinarios, técnicos de laboratorio y técnicos alimentarios que van a realizar en nuestra facultad en el marco de lo que es la acreditación para poder presentar este curso de capacitación para hacer la acreditación en el SENASA como laboratorio oficial de diagnóstico o dentro de la red de diagnóstico de SENASA. Es una demanda que nos han solicitado muchos médicos veterinarios y es una forma de comenzar a hacer la relación interinstitucional entre lo que es SENASA y las universidades nacionales. Entonces estamos respondiendo a una demanda de los graduados y una demanda de la realidad social que estamos viviendo por principalmente los nuevos casos que estamos teniendo en nuestra región y que Triquinela Spiralis sigue siendo una enfermedad bastante grave en nuestra población. Es un ida y vuelta en realidad porque además de capacitar a los médicos veterinarios para una salida laboral, un poco también se hace conciencia en los frigoríficos para los productores de que cobren importancia los controles y sepan mantener la calidad de su producción. Sí, obviamente que los frigoríficos tienen que mantener y respetan el diagnóstico y principalmente que abriendo nuevos laboratorios también que estén fuera de lo que serían los frigoríficos, laboratorios municipales que puedan hacer que la faena casera sea segura, que son faenas que no son para la venta pero sí hay gente que consume en su campo estos animales y hacen factura a partir del sacrificio de los animales entonces para poder hacer un consumo seguro se deben hacer diagnósticos en los animales entonces de esta forma el impacto es directo sobre la población abriendo nuevos lugares donde la gente pueda acercarse a hacer un diagnóstico no solamente en nuestra región, sino bueno, hoy contamos con gente que vino de Catamarca de Santa Fe, gente de Tucumán y muchos profesionales de nuestra zona.